Eh, oye, quería hablar contigo de ayer, que te fuiste bien enojado. Es como quería que estuviera, saltando, felicidad. Yo le fui a pedir una oportunidad, pero usted terminó conmigo. Obvio que eso me iba a doler. Sí, Pablo, y por lo mismo, por lo mismo quería decirte que nos apuramos. O sea, en verdad yo me apuré, yo me apuré en tomar una decisión tan drástica. Igual somos jóvenes, no tenemos por qué estar tomando decisiones tan apurados. ¿Entonces? Entonces, se me ocurría que en una de esas nosotros podríamos seguir juntos. ¿Por favor? Ah. Sí. Seguimos jugando entonces, en una de esas. Podría ser. ¿Cómo? Que un día sí, que un día no. Sita, milagro, yo no estoy para que nadie juegue conmigo. Usted quiso terminar conmigo, así que le voy a pedir, por favor, que se mantenga lo más alejado de mí. ¿Vale? Y por favor, quédese su pañito. Yo no estoy para jueguitos de nadie. Que le vaya bien. No, no, no. Ya, pero que no nos acuesten tan tarde, por favor. No, no, se van a acostar tarde, Claudia. No te perdí. ¿Ustedes se quedan acá? No, no creo. ¿No? No, pero quédense. Yo les puedo acomodar la otra pieza. Para mí no es problema. Nos quedamos en un hotel. Pero gracias, si venimos por tan poco tiempo, ¿qué cuesta quedarnos acá? De verdad que para mí no es problema. Espacio tenemos, solo tenemos que acomodar un par de cosas, ¿no? Oye, no es por ser mi tía, pero yo quiero ayudar. Y quizás me llevo la Trini a mi casa, a los meis, y así ustedes se quedan tranquilos, solo. ¿Cómo? Trini, Trini, ¿por qué no vaya a jugar con tu hermano? Sí. Ay, ¿le puedes llevar la pelota? Gracias. Claudia, nosotros con gracias no estamos juntos. Eso es lo que estás tratando de insular. Yo, no. No estoy diciendo eso, solo quiero ayudar. Yo vine aquí a estar con mi hija para acompañarla. Súper bien, o sea, tu hija tiene una súper mamá. Ya, ¿sabes qué? Dejame igual. Ya. Listo, eso. Eso. Ya, que no se cuestionan tan tarde, ¿ya? No. Pero tío, por favor. ¡Chao, niños! Ya. Nos vemos mañana. ¡Chao, gracias! ¡Chao! Al fin. ¿Y? ¿Se van a quedar? Sí, nos vamos a quedar. No entiendo por qué no dice nada esta gente. Ha pasado un montón de rato ya. No, si no ha pasado tanto rato. Lo que pasa es que como estamos nerviosos, el tiempo se pasa más lento. ¿Querés un café? No. ¿Un tecito? ¿Alguien quiere algo? Yo puedo ir a buscar. No, gracias. Yo hice una cadena de oración por WhatsApp. No, yo creo que vamos a necesitar más de una cadena de oración, Meche. Hay que estar tranquilo. Manuel es fuerte. Va a salir de esto. Tranquilo. Ahí viene la Emilia. Emilia. ¿Se vio algo? Estamos esperando. ¿Y tú qué haces aquí? No, no es el momento de pelear. No, no, no. Si no, estoy peleando. La estoy poniendo en su lugar. ¿Qué haces aquí, Emilia? Sé exactamente cuál es mi lugar, Paula. Es este. Y tú no eres la dueña del hospital. Aquí estamos su familia y sus amigos. Y tú no eres ni una cosa ni la otra. No me voy a mover de aquí hasta saber cómo está Manuel. ¿Te gusta o no? Un poco de empatía, por favor. Señores. ¿Cómo está? Bueno, logramos estabilizarlo. Pero sigue estando muy, muy grave. La radiografía arrojaron que tiene fracturas en las costillas, fracturas en la tibia. Pero lo más preocupante para nosotros es su situación neurológica. Él sigue inconsciente. Así que ahora le haremos una resonancia. Y bueno, es todo lo que les puedo adelantar. ¿Y usted cómo lo ve, doctor? Es un paciente de alto riesgo. Con permiso. Me chiste. Si le pasa algo, yo me muero. No. No, tranquila. No le va a pasar nada. Está bien. No le va a pasar nada. No le va a pasar nada. No le va a pasar nada. No le va a pasar nada.